¿Qué quiere cambiar la sociedad? Por supuesto, nosotros sentamos acá, vivos, gracias a amigos y herencia, celebrando una historia hermosa, con errores, con el diario del lunes cualquiera, con aciertos, mucho, mucho. Tanto que cuando la dictadura nos aplastó, nos invadió, nos clausuró, ¿qué hizo toda esta familia? ¿Qué hizo? ¿Se fue a esconder? ¿Fue a llorar a los rincones? Se mantuvo en los distintos lugares, o que le tocó, o que pudo encontrar, con mucha modestia, y no, está bien, hace poco oí de Gala y de otros compañeros, ¿cómo hicieron, Marín? ¿Cómo hicieron? Durante esos años tan duros que no había trabajo por el antecedente revolucionario, tenía público en el diario, ah, hicieron muchas cositas, que no, que no vivían, a todos aquí, a todos aquí, en el nombre, pero tengan el corazón, y a todos queremos decir, no fuimos los campeones de nada, pero fuimos, estuvimos, y estamos, en diversas maneras, no todos codificamos en una insignia partidaria, ni en un lugar.